Tenemos tanto de qué hablar, mi amor. Tanto. Sorpresa. Llegué tarde para la boda, ¿verdad? Perdón. No. No llegaste tarde, papá. Llegaste a tiempo para conocer a tu nieta. María Fernanda. Es mi hija. La que me sacaste de mis entrañas cuando yo estaba en coma. La que me arrancaste. La que dejaste en un colegio abandonada durante 18 años. La que me hiciste creer que estaba muerta. La que me negaste. Tú decías que era maldita. Maldita. Estoy maldita. No. 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 ... No. 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 ¡Gracias!